Hasta un 56% puede variar el precio de una tarifa móvil con llamadas y datos ilimitados, según el último estudio comparativo realizado por Facua Consumidores en Acción a comienzos de noviembre. De las 86 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas que ofertan 24 compañías, solo los operadores con red propia, Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo, incluyen en sus ofertas además datos ilimitados. La tarifa más económica es la de Yoigo con 32 euros. Las más caras, casi 48 euros, las ofertan Vodafone y Orange. Los operadores con red propia ya ofertan tarifas con datos ilimitados, oscilan los precios desde los 32 hasta los casi 48 euros y aquí va a ser importante la calidad de la cobertura, la velocidad real de conexión que nos acaben ofreciendo, con lo cual puede que el más barato no sea el mejor para nosotros en función además de la zona donde vivamos o donde utilicemos habitualmente el móvil. Revisemos y si no se cumplen las condiciones que nos prometen, podemos perfectamente cancelar el contrato. De las 24 compañías analizadas, solo Digi, Finetwork, Global, Lowi, Pepefone y Simio ofrecen los datos acumulables, esto es, que los que no se consuman pueden utilizarse en el siguiente periodo de facturación. Puedes ver toda la información de este estudio comparativo en facua.org. Gracias. 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 Gracias.